No tengo miedo, quiero verte otra vez Repetir a aquellos días de lujuria y fantasías que tú crees Vuelo por tener un poco de ti Que me digas así Tú naciste pa' mí ¿Dónde estás pa' mí? Yo sigo aquí Esperando pa' ti No puedo cansarte No puedo cansarte A mí lo que te replayó Se soltaron Doble y Andel El regreso 3-2-5 Ando un besito a la bepa Nos abusamos según esquina hasta que empezó la fiesta Cuando el batallazo en Rufo y Comico se manifiesta Tremenda muerte Nada nos molesta De la cintura para abajo y esta dura 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 De la cintura para arriba tremenda dulzura sin duda Tienes que verle la cara, los paños, la cañera y su postura Escucha bien, yo quiero moverte el dueño y repetir la aventura Quiero verte otra vez Que me grita y olvidaste Y en tantas días que busqué Puedo poder ver Toco de ti, que me digas que así Tú naciste pa' mí, contesta pa' mí Yo sigo aquí Esperando por ti Toco de ti, que me digas que así Toco de ti, que me haces perdido Ya no puedo aguantar, mamita Llegale que yo estoy esperando Como tú, nadie igual, mamita Llegale que yo estoy esperando Necesito tu calor La realidad No he podido decir que no te lo niego Esto no es un juego, con todo estoy ciego Y acá en eso siento que despego Cuando si contra mí abriera el fuego Aún no te veo, prendo un deseo Y pienso que tú eres suriática y yo soy tu rodeo Esto pienso en ese verso, me lo creo Damele a tu meneo, de tu santo pieo De la cintura para abajo, ella está dura, 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 dura De la cintura para arriba, tremenda dulzura, sin duda Tienes que verle la cara, los tacos, la callera y su postura ¡Hey! ¡Hey! ¡Yo quiero verse la nueve y repetir la aventura! ¡Yo te quiero verse la nueve y repetir a estos días de lujuria y cantasías Descubré, vuelvo por querer Un poco de ti Que me digas que sí Resiste pa' mí Conquístas pa' mí Yo sigo aquí Esperando por ti No podés pasar, no faltas ni un mal despedido